Todos los que fuimos jodidos, aunque nos esté yendo bien, no se te quita la maña de... ¿Y sabes qué eres jodido? Una cosa que hagan los jodidos, Omar. ¿Le echas agua al champú? ¡Una tú, una tú! ¿Qué hacemos los jodidos? Cosas de jodidos. Pues que nunca he estado jodido, güey, pero... ¡Vámonos a la... yo no aguanto más este pedo, yo me voy, eh! Cosas de jodido... No, 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 eh. Cosas de jodidos, güey. Vamos a la chingada, aparte te llegan a la chingada. Gritas gol, tres minutos después que el vecino. ¿A huevo? Porque estás yéndolo retrasado y la chingada. Cosas de jodidos, ¿cosas de jodidos, Torín? De jodidos lo que yo hacía. ¿Qué hacías, güey? Ya ves que todos en la cuadra, cuando estás en el barrio, en los cables de la luz que cuelgan. Los tenis. Yo los bajaba, estaba más jodido yo. Jodido. ¡A huevo! ¿Quién ha roto la pasta de los dientes y le ha raspado así? Ah, ya, ya me acordaste de una. Bueno, primero con el lápiz o la pluma. Y ya cuando le despaciste su madre, ahora sí le abres, güey. Lo enchorizas primero, la pinche pasta, güey. Cosas de jodidos. ¿Qué comemos los jodidos? ¿Sucaritas, no? No. ¿Sucaradas? No. ¿Choco Crispy, no? ¿Qué comemos? Cachitos. Yo te comí los chicharrón. Chochitos. Chote, mamá. Este se está bien jodido, güey. La conazupo, tanco. Madre, güey, ¿qué tienes? ¿Qué? ¿La qué, güey? La conazupo. La leche de la conazupo. ¿Qué es eso? Ya se sabe, ya se supe. Cosa de jodidos. ¿Qué toman ahí en tu casa, Garón? Cosa de jodidos. Es la pregunta al DJ, güey. Que guarden los vasos de mole para servirle la visita, güey. Eso es de jodidos. Y, güey, que le quiten la... ¿A ti cómo está? No, lo de yogur esto es elegancia, mamá. O la veladora. La veladora también, güey. Que guarden los frijoles aquí, güey. Ah, güey. Eso es de jodidos, güey. Eso es de jodidos. Huele. Todo jodido. Hemos ido a... Cuando no has comido, al cine hace ruido para que te viendan palomitas y tragar algo, ¿no? También. Ándale, también estamos jodidos. Huevo, huevo, huevo. Meter comida en el cine, compadre. Echarle ahí para... Como mi vieja. Para no pagar, güey. Mi vieja. Ahorita la raza también está poniendo ahí, güey, la gente jodida, compadre. Dice que juntar las bolsas para la basura de las del mandado. Ah, huevo, huevo, huevo. O juntar las bolsas... No, pues ahorita ya te chingaste porque no daban bolsas. Ya les mandaba. O juntar las bolsas de regalo de una fiesta para ir a otra fiesta. Eso también es de jodido, ¿no? Te cuelgas de la luz. Te cuelgas de la luz. O chingarte el arreglo de mesa, güey. Ah, güey. ¿Te acuerdas? Como no, todos los señores lo han hecho. Todos lo hacían, güey. Todos lo hicimos. Mi vieja estaba bien cabrana para los arreglos, güey. Se lo chingaba a todos, güey. No le ganabas, no bailábamos. Eso sí, toda la pinche noche sentada. Para que no se lo chingaran. Cuidándolos, güey. Es más, y a gente como que los de los salones ya la conocían. Ay, en esta pinche vieja que se lleva todo en la chingada. Lo ponía bien lejos, güey. No, mi vieja se lo chingaba con el mantel. Así era. Hasta que le quedaba aquí y ya no se movía. Dijo, aquí no se mueve nadie. Chinga de su madre. Pues chingo de cosas, pero también dicen que le echan este... Bueno, yo nunca... No sé, güey. ¿Qué pasa? ¿Tener a sus hijos en diferente turno de la escuela? Ah, chinga. ¿Y eso qué? Para que se aprecen el uniforme, güey. Ah, cosa de jodido, si es cierto. Sí, güey. Echarse limón o manteca en el pelo, güey. ¿Para que no salgan piojos o qué es eso? Sí, no, a huevo para peinarse, güey. Para peinarse. Bueno, manteca no había visto, limón sí. Yo es el que uso. Por eso lo tengo verde.